Llevas tiempo buscándome Pa' tenerme contigo Llevas tiempo buscándome Pa' alumbrar mi camino Y desde que te conocí Tú vives en mí Y desde que me entregué a ti Te mueves en mí Tú vives en mi corazón Cada latido para mí es una bendición El Espíritu Santo es el aliento El aliento de mi inspiración Tu palabra es mi alimento Con la Santa Eucaristía y el cáliz me sostengo Gracias Dios por usarme de instrumento Gracias Dios por usarme como instrumento Tú vives en mí Te mueves en mí Que mis ojos carguen La reflexión de ti Pa' que la gloria sea pa' ti Bendito sea Dios Llevas tiempo buscándome Pa' tenerme contigo Llevas tiempo buscándome Pa' alumbrar mi camino Pa' alumbrar mi camino Y desde que te conocí Tú vives en mí Y desde que me entregué a ti Te mueves en mí Te mueves en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Te mueves en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Te mueves en mí Bendito sea Dios Llevas tiempo buscándome, pa' tenerme contigo Llevas tiempo buscándome, pa' alumbrar mi camino Y desde que te conocí, tú vives en mí Y desde que me entregué a ti, te mueves en mí Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único Para que todo aquel que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él Llevas tiempo buscándome, pa' alumbrar mi camino Llevas tiempo buscándome, pa' alumbrar mi camino